Amigos como estan espero que muy bien el día de hoy vamos a ver como ponemos el anapo de 60x60 aquí en una casa pueden ver el tamaño de formato están aquí checando las medidas para los recortes y pueden ver este de acá están checando todas las medidas van aquí a acomodar el micropiso en la cortadora de diamantes porcelanato perdón y otro no y pues hay que dibujarle obviamente los recortes pueden ver eso se corta con mi grillo no puro dibujo aprueba el error y 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 vamos a aplicar el pegatito y 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